El hospital y todos los médicos y empleados trabajamos por y para el paciente porque éste y sus familias es el motor del cambio. El portal del paciente es una herramienta que dispone tanto el paciente como la familia y el propio médico para establecer una comunicación con el mismo y por el cual él puede realizar una comunicación de cualquier duda o de cualquier problema que tenga entre la propia paciente y el médico o la enfermera del hospital. También puede tener información directa de los sistemas de información que le proporcionamos a través de los informes de alta. Puede ver sus analíticas sanguíneas puede incluso ver también sus radiografías y todo ello para que el paciente pueda conocer su enfermedad, su diagnóstico, su tratamiento y cómo prevenirla. Un aspecto muy importante es que a través de este portal podemos enviarle al paciente el tratamiento que necesita, los cambios, intentar modificar esos problemas de adhesión que nos encontramos a veces y sobre todo les podemos proporcionar ejercicios físicos, dietas, es decir, hacemos medicina personalizada. El cambio continuo de la sociedad nos impulsa a cambiar con ella, por eso desarrollamos programas que nos ayuden a atender mejor las necesidades de los pacientes y sus familias. Cada paciente es único, por ello le damos un trato de manera individualizada y favorecemos su pronta recuperación con todos los medios necesarios a nuestro alcance. El programa de fragilidad fomenta la autonomía de los pacientes dentro del hospital para que cuando vuelvan a casa siempre sea dentro de las mejores condiciones. Cuando llega la hora de la alta hospitalaria, si se detectan necesidades de continuidad, tenemos el recurso de continuidad asistencial. Son los encargados de poner en contacto a todos los profesionales que deben cuidar a los pacientes cuando se van a casa y así podemos seguir nuestros cuidados dentro de los centros de salud, residencias y ambulatorios. Conco Health ofrece un abordaje multidisciplinar del cáncer a través de distintas unidades funcionales en las que participan todos y cada uno de los profesionales implicados en el tratamiento del paciente oncológico. Desde el momento del diagnóstico, durante el tratamiento y seguimiento, todos los especialistas controlamos al paciente en cada momento. Lo vemos al paciente en un mismo espacio físico donde todos los especialistas le vamos explicando al paciente qué es lo que vamos a hacer en cada momento y cómo se van a imbricar cada uno de los tratamientos de quimioterapia, radioterapia y cirugía. Además, en Oncogel disponemos de especialistas en el manejo integral del paciente oncológico y no sólo a nivel de cuidados paliativos o de psicooncología, sino también especialistas en tipos especiales de pacientes, pero no poco frecuentes, como pueden ser los pacientes ancianos, puesto que disponemos de una consulta de oncogeriatría y pacientes cardiópatas, puesto que disponemos de una consulta de cardio-oncología. Y todo esto, por supuesto, asociado a la docencia y a la investigación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!